Cerca del 25% de los accidentes mortales se producen por un exceso de velocidad. La DGT lanza desde hoy una campaña de control en las vías urbanas y en las carreteras convencionales. Los agentes de la Guardia Civil estarán acompañados una vez más por los voluntarios de Aspaim, muchos de ellos en silla de ruedas como consecuencia de un accidente de tráfico. Me eches un vistazo y para que te excepciones del tema de la velocidad. Ya no puede pasar, yo me quedé con 28 añitos en la silla creyendo que no me iba a pasar. El esteófilo con 24 años sufrió un accidente de tráfico que le dejó en silla de ruedas. Hoy tiene 43 y se une como voluntario de la campaña de la DGT de control de velocidad en vías urbanas y convencionales. Su misión, concienciar a los conductores. Es concienciarles de que puede pasarte porque todo el mundo yo creo que pensamos que no va a pasar. A mí no me va a pasar, yo tengo un coche que tiene muchos airbags, que tengo tal, no me... Ahora bueno, ahora con el tema del cinturón, bueno, te pita el coche y por no oírlo te le pones, pero sí puede pasar a cualquier persona. Yo era un día normal, cogí, corrí con el coche y di al botoncito del móvil y aquí estoy, sentado en una silla. Y es que en un segundo nos puede cambiar la vida, un segundo que es lo que tardamos en apartar la mirada de la carretera y sufrir un accidente que nos puede costar la vida o sufrir consecuencias irreversibles. Nada es más importante, cualquier whatsapp, cualquier tontería, siempre se puede dejar para después. Es más importante vivir que contestar un whatsapp. Las distracciones al volante se van posicionando como una de las causas principales de accidentes en las carreteras, pero el exceso de velocidad continúa siendo la que mayor número de vidas se cobra al cabo del año, casi el 25% del total, es decir, uno de cada cuatro accidentes mortales en las carreteras tiene como factor concurrente el acelerador. Durante el último año, pues prácticamente el 7% de los controles que se hicieron de velocidad en vías convencionales fueron sancionados y casi el 6% en vías urbanas. La Dirección General de Tráfico refuerza estos días los medios terrestres y aéreos para vigilar tanto el uso de elementos de seguridad pasiva, es decir, el casco, cinturones o dispositivos móviles, como el exceso de velocidad. Llevamos a fecha de hoy 11 fallecidos en las vías de Toledo, en nuestras carreteras de nuestra provincia. De estos 11 fallecidos, si los comparamos con el año 2019, que es lo más parecido a la vida normal que hemos tenido prepandemia, pues es un fallecido más. Desde hoy y hasta el próximo día 10, agentes en moto, patrullas en coche, radares móviles y fijos, además de drones y el helicóptero Pegasus, velarán por nuestra seguridad y estarán acompañados de voluntarios en silla de ruedas para concienciarnos de la importancia de no correr, no beber o no distraerse al volante para no cambiar de ruedas.